Muy bien, Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Eurico? Un placer. Pues aquí en el lío, como decía el bueno de Mariano Rajoy. Oye, ¿qué vas a contestar a un requerimiento sobre algo que no está publicado en boletín oficial? Esto parece... Aquí hay... Bueno, primero el requerimiento y las medidas adoptadas por el Gobierno, incluso en Consejo de Ministros, es un ejemplo de lo más grotesco que ha sucedido en Derecho Administrativo, que es que es preparar incluso un requerimiento, incluso hablar de un artículo 55, sobre algo que no existe como acto administrativo, sobre una rueda de prensa. Entonces, bueno, algún requerimiento sobre algo que no existe, pues no sé qué puedes contestar. Puedes mandar... Yo mandaría alguna canción, no sé muy bien. Sí, o sea, lo digo en serio, quiero decir que llega un momento en que hay que tomar las cosas con humor, porque evidentemente la puesta en escena del Gobierno de esta semana pasada ha sido un postureo muy orquestado y muy coordinado, sencillamente para que no se hable de los violadores que están saliendo a la calle, para que no se hable de las mentiras de Pedro Sánchez, para que no se hable de la inflación, para que no se hable de lo que de verdad está haciendo este Gobierno. Me da, sí, un poco de pereza seguir con el debate de quién ha iniciado este lío, si García Gallardo que ha metido la pata, si Mañueco que ha, bueno, no ha diligenciado, valga el palabra, correctamente desde el punto de vista político esta situación, si el Partido Popular sigue teniendo ahí un problema de cierto complejo a la hora de definirse más de un lado que de otro, no definirse medio pensionista y caminar por el alambro, el alambre, si Feijoa reaccionó como un motor diésel, que esta mañana se lo escuchaba, pues quién decía esto, yo no sé si era Alcina o Rubén Amón, decía, es que, o Nacho Cardero, ha reaccionado como un motor diésel, pop, 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 que tarda tres, cuatro días y tal, y ha tenido que asumir, o tuvo que asumir Borja Semper en los dos primeros días, un poco la posición oficial del Partido Popular, pero lo cierto y verdad es que esto le ha dado munición a Sánchez, y si decimos otra cosa estamos faltando a la verdad. Sí, lo que pasa es que yo, que no te preocupes, a mí también me da pereza, y por lo tanto no voy a hablar de cosas, o a decir cosas que ya se han dicho, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que le da munición a Sánchez? Yo creo que la falta de confianza de uno mismo y la cobardía. Es curioso, Sánchez miente abiertamente, públicamente, hoy mismo, esta mañana, ha tolerado, ha felicitado a Aragonés, al presidente de la Generalidad de Cataluña, ha felicitado por acudir a una cumbre, a diferencia de otros presidentes autonómicos, cuando otros presidentes autonómicos nunca han sido invitados a ellas, y ha sido felicitado después de hacer un feo al himno nacional y de ausentarse. Entonces, bueno, pues todo eso no lo paga Sánchez. Sin embargo, yo creo que la cobardía sí se paga. Yo ya no voy a entrar en si ha sido torpe la exposición de la medida, etcétera, etcétera. El Partido Popular y Vox deberían de tener una mesa de enlace, una coordinación, pero aunque sea para que los mensajes sean coherentes a la hora de decir que no existe esa mesa de coordinación. Quiero decir, Feijóo puede seguir diciendo que quiere gobernar en solitario y que quiere que gobierne la lista más votada. Puede seguir diciéndolo, pero lo que no puede hacer es, en un momento como este, llevar tres días callado. Mira, Eurico, tú sabes mucho más de comunicación que yo. Pero quiero decir, hay muchas cosas y buenas que podía haber hecho Feijóo en el momento en que ocurrió esto. Por ejemplo, y estoy improvisando, es decir, sí, mire, mire, un latido, la posibilidad de oír un latido es poco, no es relevante en comparación con que Sánchez haya asaltado las instituciones, o en comparación con la violación del Parlamento por parte del Partido Socialista, o en comparación con las siete penas a abusadores que hoy han sido rebajadas. Feijóo tiene asesores de comunicación, espero, y buenos, deseo. No puede estar tres días callados ante una cosa tan confusa y, sobre todo, ante una acción coordinada y concertada de todos los ministros del Gobierno. Pues aprovechamos para enviarle un saludo a mis dos medio paisanos y buenos amigos. Bueno, Luis de la Mata y Marta Varela, su señora, que es también la principal asesora de comunicación en esta y en todas las cuestiones, de Alberto Núñez Feijóo, seguro que le haces, pero bueno, tú sabes también lo difícil que es asesorar a un líder, ¿no? Y si se deja asesorar mañana, Eurico, perdona, mañana, perdón, el sábado hay una manifestación en Madrid a la que simpatizantes y votantes, tanto del Partido Popular como de Vox, como de muchos otros partidos... Vamos a ir. Sí, vamos a ir y, además, que cualquier español preocupado por la legalidad y por la nación y por el Estado de Derecho, no sé, podría ir allí, ¿no? Entonces, que en mitad de todo esto esté dando este espectáculo el Partido Popular y Vox, yo ahora no quiero entrar en detalle, pero que se esté dando espectáculo, yo creo que no es nada sensato y yo estoy muy preocupado, no sé si tú. Horrible, muy preocupado también. Vamos a ver si somos capaces de escenificar durante un rato, por lo menos por la mañana, el sábado al mediodía, una suerte de unidad en torno al que debe ser el principal activo electoral de la derecha. Lo decía hace unas horas en mi editorial, en otro medio, en La Retaguardia, en El Camparazo, en Periodista Digital, lo vuelvo a repetir aquí, el odio político, y no me gusta el término, el odio político, el rechazo a Sánchez, tiene que ser, es nuestro principal activo electoral y activo patriótico, ¿no? Por encima luego de distintas formas de ver la vida y tal, pero es que, porque si no nos ponemos de acuerdo en eso no vamos a conseguir echar al felón, vamos a tener cuatro años más de socialcomunismo, y entonces ni siquiera habrá lugar al debate de si son churras, merinas o medio pensionistas, de si la batalla cultural o si la gestión o la gestión o la batalla cultural, porque si Sánchez sigue en Moncloa no habrá nada, lo primero es echar a Sánchez, y el principal activo y el principal objetivo que tenemos que tener todos en mente es echar a estos tíos de la Moncloa, y lo demás es condenarnos así a la melancolía, en eso estamos de acuerdo. Así es, así es, y hay que, eso requiere comunicación y requiere estrategia, y requiere pensar las cosas antes de hacerlas, ¿no? Está claro, pues un abrazo a Sís, y seguro que nos vemos el sábado al mediodía en Cibeles, cuídate y hasta dentro de unos días. Un abrazo a todos, Eurico. Un abrazo fuerte a Sís. Un abrazo fuerte a Sís. Gracias.